Esto es lo que necesita nuestro país. Todos podemos cometer errores. Hay gente que se ha portado mal, pero la institución es noble y nos pertenece a todos los chilenos. ¡Viva Carabineros de Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! La quinta es en México, en Guanajuato. La cuarta es en Córcega, Francia. La quinta es en Córdoba, Argentina. Y la sexta en el mes de mayo, en un mundo que estamos preparados para tener el campeonato mundial de rally. ¡De nuevo, Carabineros! ¡Viva Chile! ¡Arriba la mano todos! ¡Saludemos! Muy bonito homenaje. Finalmente, le agradezco...